Para evitar que las vacaciones terminen en tragedia en sitios recreativos de la ciudad, las autoridades realizan en las piscinas inspecciones para verificar que los lugares cumplan con lo requerido para prestar ese servicio. Una de las recomendaciones es a los padres de familia, cuando lleguen a los sitios recreativos, a las piscinas, tengan presente que los menores de 12 años no pueden ingresar a las mismas sin la previa autorización y consentimiento del piscinero, tienen que estar, siempre tienen que estar vigilados por un adulto responsable, por favor verifiquen la profundidad de la misma, en caso de que lleguen a notar que el agua está turbia, no ingresen a la piscina, informen a las autoridades competentes que inmediatamente se les va a asistir, se les va a llegar al establecimiento con el fin de realizar las sanciones correspondientes y las verificaciones toma de muestras de las aguas. Si el sitio al que asiste no tiene señalización del nivel del agua o servicio de salvavidas, su vida podría estar en peligro. Eso está marcado en la ley 1209 del 2008, cada piscina debe tener en un lugar visible y grande la profundidad de la piscina, tienen que haber dos flotadores y un gancho por cada piscina, las 24 horas desde que el establecimiento esté en funcionamiento tiene que contar con un salvavidas capacitado, que esté entrenado y es el cual le brinda las recomendaciones en caso de una emergencia, es la persona que va a brindar los primeros auxilios. También es importante que usted no ingrese a las piscinas bajo los efectos de las bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas. Por favor, acatemos las recomendaciones del salvavidas, en muchos casos evidenciamos que el salvavidas está detrás de la gente informándole, diciéndole venga, no jueguen de esta manera, no hagan estos saltos y las personas hacen caso omiso. Por favor, acatemos esas recomendaciones que es por la seguridad de cada uno de nosotros. Estos operativos se realizan en varios centros recreativos de la ciudad. Tenga en cuenta que si usted es propietario de un establecimiento de estos y no cumple con las normas, podría acarrearle incluso el cierre del establecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!